¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me van a acompañar de nueva cuenta al estudio de mi amigo Edín. Voy a ir a grabar otra vez. Hace rato me mandó un mensaje, me dijo ¿Tienes chance de grabar hoy? Son dos canciones, no sé qué vayan a hacer. No sé si es una balada, una ranchera. No sé si otra vez se le tenga que hacer el arreglo ahí. Pero bueno, vámonos para allá. Me dijo que a las dos. De ahí me dijo que a las tres apenas son las dos, pero voy a salir con tiempo para no llegar tarde. Pero bueno, ya vámonos para allá para que no se nos... Vamos a ir otra vez con el King, a ver qué tal nos resulta. La última vez sí me canse, la neta. Estuve grabando como una hora y media. Una hora, una hora y media. Fue una canción, pero sí me canse. A ver cómo nos va esta vez. Vámonos para allá. Ya voy saliendo de la casa. Esta vez me va a tocar esperar taxi. Porque como bien saben, si no han visto los videos anteriormente... Bueno, todavía no he subido el video de eso. Me descompuso el carro y justamente al estudio este al que voy, fue al que llevé la otra vez al bocho, antes de que se vendiera. Que también ni les he contado por qué vendí el bocho. De hecho, les voy a hacer un video especial para que entiendan por qué vendí el bocho y todo eso. Porque pues hay gente que de hace mucho tiempo que sigue el canal, que ya me habían conocido con él, pero siento que les debo una explicación. Se supone, ya llegué a donde es el estudio. Es, creo que es por aquí. Ah, es justamente acá. Yo voy a esperar que venga el maestro Azoedín, que me abra. Ahí está, ya acomode el Azoedín los micros, el maestro Azoedín. Y estoy aquí, voy a esperar a que acomode el de calibrar. Creo que tiene que calibrar ahí algo. Ojalá me lo pruebe para calentar tantito. ¿Ese es otro micro? Sí, güey. ¿Lo utilizas ya? Ah, en la caja. Y uno sí tiene Peter, es el que vi que compró. Bueno, me acuerdo de la caja. Ah, sí, ya tiene rato que lo tengo. ¿Sí? ¿Han dado cuando haces? ¿Ese está bien? ¿Han dado cuando haces? Igual como que los voy, este... Los va escalando. Los voy arrolando. Sí. Pero los dos están buenos. La banda dice. La banda dice. ¿Va? ¿Está? 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 Tengo que subir hasta el Si Ahora hasta el final Otra vez 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 Otro vez Otra vez ¿En qué parte sería? Otra vez 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 Abajo Abajo o arriba Abajo Esa es la tercera, abajo o arriba Abajo Ya me canse un poquito, estoy sudando un montón Ya quedo la primera canción que era la más larga Ya estamos con la segunda canción Que es un corrido, está más sencillito A ver que tal va saliendo Ahora vamos a ponerla aquí Ahí está Ahí Ahí sale Otra vez Sería así Vale All right ¡Gracias! 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 ... Sobre el mismo... ah es mi igual ahí es que es es que las primeras no las dos veces iguales porque ahorita lo hice nada más la segunda es la que si cae el pero en la primera no si porque la tuba va haciendo esa bajadita para que yo le mete este con la tuba a ver si porque la tuba si va a hacer puede hacer el arpegio puede hacer octava la tuba ya no lo hago 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 entonces ese si es 4 ahí ¿Con cuerda? Dale Pues no sé A ver Otra vez Creo que es así Ahí sale No, ahí abre mucho Otra vez Ahora el acorde El acorde Creo que es así Otra vez Otra vez No, otra vez Pero a ver Con el acorde No No, otra vez Otra vez Así Así Otra vez 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 Más seguro Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Eso ya es unison ¿Verdad? Es cuerda también Otra vez Dale Dale ¿Cómo va la tercera? Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Bueno amigos Ya vengan llegando aquí a la casa ¿Qué? Ya terminé de grabar Fueron dos canciones También han ido a grabar Porque es una experiencia muy chingona Hay que estar más preparados Hay que tocar las notas mejor Hay que tocar más claro Hay muchas cuestiones que se toman ya en cuenta a la hora de grabar Pero es muy chingón Cuando ustedes tengan una invitación a grabar Vayan Aunque no se sientan preparados Vayan para que vayan aprendiendo poco a poco Haciéndolo Lo van a aprender Bueno espero les haya gustado este video Nos vemos en un próximo video Voy a comer y ya tengo hambre